Sí, muy buenos días ciudadanos de Sacapual, efectivamente a partir de hoy hace tres semanas que contratamos a un personal que es pura gente de San Juan Tahiti, que diariamente se transporta con un transporte personal propio de un servidor, a donde no destinamos ningún vehículo del ayuntamiento y los trasladamos, son alrededor de 25 personas que iniciamos el chapeo y limpieza de cunetas desde el libramiento, en donde en su momento, pues ya hoy podemos decir que ojalá y mañana terminemos el que salga todo el chapeo y limpieza hasta Cuaco. Ayer me comentaban algunas personas que hay algunas partes que ya pertenecen a Zaragoza, pero pues no, no importa, es la entrada de Sacapual, tenemos que tener una entrada digna, que también se están haciendo algunas reparaciones dentro de algunas cunetas, ya se hicieron en Ejicayán, también se hicieron 30 metros de cuneta, que anteriormente por falta de incumplimiento de una empresa que estuvo alrededor de tres años, pues hizo trabajos de muy mala calidad. También ahorita estamos reparando lo que es todas esas fisuras de lo que es el asfalto en Texpilco, y que en su momento pues era algo que se venía arreglando y este muy fácilmente, o no de raíz de cómo estaba todo muy perjudicado, con asfalto o con concreto, pero hoy se definitivamente se hicieron, se abrió caja como comúnmente se dice, y se está poniendo puro concreto hidráulico de un espesor de 20 centímetros, con malla y se está arreglando todo lo correspondiente. ¿Están destinados recursos, lo que son recursos propios para poder comprar lo que es el cemento y demás materiales? Sí, efectivamente todos los recursos que están utilizando son recursos propios, de lo que aquí ciudadanamente contribuyen los ciudadanos hacia el ayuntamiento, en donde en su momento es igual el pago de todo el personal, la maquinaria, camiones y demás, pues son de un servidor que a la vez no estamos cobrando absolutamente nada, para que así podamos así alargar las metas correspondientes. En otra calle que se dice o se le hace llamar libramiento, pero es una calle más de la comunidad de San Francisco, que conduce de Tepatásco a San Francisco, también hay muchos espacios, muchas fracturas que existieron de hundimientos desde hace bastantes años, de hace ocho o diez años, que a la vez en ninguna de las ocasiones, ahora sí por ninguna administración se habían atendido, también nos vamos a pasar para allá, arreglar dichos hundimientos porque han causado mucha problemática dentro de la gente que camina dentro de ese libramiento hacia la secundaria 5 de mayo y demás, también vamos a arreglar todo eso al 100%. Pero todo también por la temporada de lluvias, evitar lo que son hundimientos en las carreteras, fracturas. Sí, efectivamente, en la carretera a Zaragoza, a la altura de Calcahualco, hay por ejemplo unas personas que hicieron su rampa de pura tierra con piedra sobre lo que es la cuneta, ya le di indicaciones a las personas que andan haciendo limpieza, que pasen y que recojan todo, las personas se molestaron, les ofendieron y demás, pero no hay excusa ni pretexto para poder quitar lo que perjudica la corriente del agua sobre lo que es la cuneta. Y estamos arreglando efectivamente que no haya fugas, por eso deterioran los caminos, los bordos también, que haya filtraciones, hay derrumbes, el exceso de maleza que existe dentro de los principales bordos sobre las carreteras, pues con esta temporada de lluvia se apesanta y por eso existen los derrumbes. Estamos haciendo lo correspondiente e invitar también a ciudadanos que son partícipes que viven dentro de las comunidades de aquí de Zaragoza, pues que se coordinen con su gente y que efectivamente que hagan lo propio para que haya menos caminos perjudicados. La próxima semana se van a rehabilitar todos los faroles de las calles, de todas las calles de la cabecera y en su momento en donde faltan faroles se van a ir colocando ya para que exista así un alumbrado uniforme, pues digno de ustedes ciudadanos de Zacapuelta, que se sientan seguros de andar en la noche. Estamos haciendo lo correspondiente con la seguridad, yo lo he expresado y lo he dicho, me he vuelto yo un policía más porque salgo yo efectivamente a hacer los rondines conjuntamente con los policías, vamos a un punto de revisión, también voy y hago los recorridos correspondientes a donde se deba de hacer para que se estén haciendo los trabajos como se debe, en algo muy importante que es la seguridad de todos ustedes ciudadanos de Zacapuelta.